Hola a todas gentes, soy Spirated y hoy os traigo un tutorial para controlar el modo cine de FIFA 12, es muy sencillo, además solo, bueno solo, puedes subir vídeos a internet, a la página web de EA Sports, los cuales te los puedes descargar los vídeos y subirlos a YouTube. Es una gran ventaja, yo empecé así a subir vídeos, no me los descargué y luego los subí a YouTube, sino que los dejé en la página para que la gente los viera, no tenía muchas reproducciones, no os voy a engañar, pero chuleas, chuleas con los colegas, mira el gol que me saqué, pues lo grabas, es un momento, guardar, bueno ahora os lo explico mejor. Empecemos por las cámaras, tipo de cámaras, esta por ejemplo se hace con el cuadrado, como veis, grúa, no sé si lo veréis, es fácil. Esta cámara se llama grúa, esta órbita, que no sé si, a ver. Vale, fail. Bueno, cambiamos de cámara. A pro. Como veis, son diferentes tipos de cámara. Se hace con el cuadrado, es sencillo y pueden quedar montajes, por ejemplo, o goles que quieras poner en una posición o en otra. Están muy guapos. Aquí las veis. A ver, otra vez grúa. Vale, perfecto. Rebobinamos y ya. ¿Qué más? Vamos a ponerlo en órbita porque es la mejor para mover la cámara y hacer... Vale. Con el L3, que sería el joystick izquierdo, podemos acercar la cámara al jugador, como veis, y con L3, bueno, que feo que eres, tío. Y con L3, con L3, no, perdón. Con L3 acercamos y con R3 movemos la cámara. Como veis aquí, que pone acercar y girar al lado de fotograma. Es sencillo. Acercas, alejas, giras. Vale. Lo de fotograma. Sería para marcar un... Un gol, por ejemplo. Lo quieres marcar y no sabes dónde está. De los 9 minutos, por ejemplo, que llevo yo de partido, pues quiero marcar aquí un fotograma, ¿no? Pues voy avanzando y ya sé dónde está la jugada que quiero grabar. Después, para mover... Esto nos servirá para... A ver, que le ha cagado. Vale. Para cambiar de... De fotogramas, como veis. Sí, sí. Para cambiar de fotogramas. Si queréis hacer una foto, que ahora os explicaré cómo se hacen. Va, os explico ahora que esta foto queda bien. Pues se hace apretando R3, ¿vale? Apretáis, a ver si lo oís. Y... ¿Veis? Ya he hecho una foto antes, pero me ha quedado como el culo el comentario. Muy mal, me trababa y todo. Pero lo ponemos aquí. Sí, quiero sobreescribir. Y ya tenemos una foto que se ha enviado a eSports, ¿vale? A la página oficial, donde todo el mundo que visite esa página lo puede ver. Puede ver tu perfil, puede ver tus goles, tus fotos y todo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Objetivo. Este objetivo nos marca... ¿Qué objetivo queremos marcar? O sea, jugadores, porteros, pelota... ¿Veis? A la casillas, a la Sergio Ramos, Pepe, Carballo, Marcelo... Como veis es fácil de controlar. Con el R1 tiras adelante, ¿no? Por decirlo de una manera y con el R1 retrocedes. Vale, y ahora vamos a lo importante. Si no me dejo una... Bueno, con la X le das Start. O sea, que avance el vídeo. Con R2 y L2 avanza si retrocedes rápido. Vale. Avanzas y rebobinas. Y para ocultar el texto que estoy haciendo todo el rato, el menú este para controlarlo, pues con el Select. Es muy fácil, muy sencillo. Os lo pongo todo aquí. Si sois nuevos y eso... Es difícil, es difícil, porque se hace difícil. Pero cuando te vas acostumbrando que quieres ver goles y tal, pues va perfecto. A ver, ahora vamos a lo importante. Hostia, quiero ir a la pelota y no la encuentro. Pepe, vale. Vale, ya está. Quiero grabar un gol, ¿no? Pues bueno, le damos, como veis, guardar o subir. Triángulo. Le damos a triángulo. Guardar en teatro de repeticiones. ¿Esto para qué sirve? Sirve para... ¡Juego que me trago, macho! Sirve básicamente para subirlo a tu consola. Para guardarlo en el juego, en el mismo juego. Para guardarlo en la reproducción de tu consola. De PlayStation 3 o Xbox. En este caso, PlayStation 3. Y va bien, también. Para guardar goles y eso que te han parecido guapos o jugadas. Pues va de puta madre. Y... Ahora vamos con subir vídeos. Que es lo importante de este vídeo. Como veis, solo tenéis cinco espacios. Pero está bien, ¿no? Si os cansáis de unos goles, os descargáis... Os descargáis los goles que necesitéis. Porque esto también es otra, ¿no? Los subís aquí. Con algún programa de estos piratillas. Tuve catcher o algo así que se llama. Pues... Linkeas. O sea, copias el link. Lo pegas y te lo descargas rápido. Y te puedes descargar tu propio gol. Subir más. Volver... Volver... Uy... Si parece que es el novato que acabo de empezar. Subir... Subir más vídeos, descargarlos, subirlos a YouTube. Para que la gente los vea. No sé, así yo empecé. Y... Y he acabado con una PBR, ¿no? Como todos, pero bueno. Y es fácil. Le dais aquí. Y... Va grabando. Bueno. La capturadora. Se me ha cortado. No pasa nada. Como veis aquí va preparando repetición, repetición, repetición. De mientras podéis moverlo. Para que se vea mejor y tal. Pero bueno. Este no es el caso. Esta es la jugada que yo pretendía subir. No me hace falta con la capturadora y todo. Pero... La veis. Es que estaba con el Barça y no... Me marcaban... Ya iba 2-0, ¿no? Por ahí. Y no quería poner los goles porque eran muy feos. Y aquí veis una jugada simple, sencilla. Y que perfectamente podéis subir a internet sin problemas, sin capturadora y... Con menor calidad, eso sí. Pero... No pasa absolutamente nada. Algo es algo, ¿no? Y por lo menos para vacilar con los amigos que has marcado ese gol o algo. Pues va muy bien. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo de 8 minutos. Joder, el tutorial, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.